Hola que tal, miren voy a hacer una puntilla que me pidió la señora Elo Jiménez, le mando un saludo, primero que nada vamos a iniciar con 4 medios puntos o puede ser 4 pilares, yo aquí solamente voy a hacer la muestra en hilo cristal, pero ustedes la pueden hacer en hilo que ustedes deseen, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y nos damos la vuelta esta puntilla de volteo y en el último medio punto vamos a hacer 1 pilar, ahora aquí mismo 1, 2, 3 y nos damos la vuelta otra vez y vamos a hacer de 8 a 10 pilares, 3, 4, 5, 6, 7, la voy a hacer de 8, esta la voy a pegar aquí y se van a hacer otra vez 4 medios puntos, se parece mucho a la puntilla de fresa solamente que esta no lleva guía, aquí es donde cambia nada más 1, 2, 3, damos la vuelta, una lazada y aquí en el primero y vamos a meter y hacemos un pilaje 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, si lo hicieron 5 pues es en el 5 mitad y mitad 1, 2, 3 y hasta el último así nos quedarían 3 cuadritos ahora aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nos damos la vuelta una lazada y encajamos aquí en esquina 1, 2, 3 y aquí otra vez vamos a hacer una ventanita en este espacio ahí nos quedaría así bueno aquí hicimos la ventanita y ahora aquí vamos a hacer 8 pilares aquí llevo 4, 5, 5, 6, 7 y 8 aquí voy a pegar con medio punto también aquí mismo tejido le voy a ir diciendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3 y vamos a encajar aquí en el primero que hicimos a ver si se alcanza a ver bien el video porque está muy nublado bueno entonces vamos a hacer 4 cuadritos 1, 1, 2, 3 1, 2, 3 en el cuadro en la mitad si ustedes metieron aquí más pues es la mitad 1, 2, 3 encajo aquí 1, 2, 3 en el otro que sea dentro de la cadena para que agarre bien ahí se hicieron los 4 cuadritos 1, 2, 3, 4 y aquí vamos a meter vamos a rellenar con 2, 4, 6, 8 vamos a meter 12 aquí 12, 12 pilares 2, llevo 3 bueno, ahora aquí vamos a hacer 2 cadenas o 3 y vamos a agarrar el primero que hicimos así lo volteamos tantito y vamos a hacer 4 pilares 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 esta parte voy a hacer yo la voy a hacer nada más con 3 cadenas bueno, ustedes también la harían son 3 cadenas y esta pega en la continuación supongamos que es la continuación con un medio punto la continuación viene siendo esta primera que yo hice no es cierto si, es una parecida a esta va aquí porque es la vuelta bueno, ustedes en la siguiente vuelta se van a dar cuenta y aquí voy a hacer 1, 2, 3 y me volteo ok aquí voy a hacer esto 3 4 son 5 pilares ok aquí todo todo quedaría así y hago una lazada y en el primero aquí voy a pegar para que se haga un pilar 1, 2, 3 una lazada y aquí mismo meto y hago otros 5 2 3 4 con 5 una lazada y aquí voy a agarrarlo 1, 2, 3 y repito la operación 4 5 una lazada y agarro el primero 3 4 5 voy a contar 1, 2 en el tercero meto voy a contar este contando 1, 2, 3 1, 2, 3 dejo 1 y en el siguiente porque me deben de quedar 4 4 abanicos arriba 5 de 4 a 5 le voy a andar dejo 1 y en el siguiente dejo 1 y en el siguiente 1, 2, 3 y otra vez ya me lo la termino 5, una lazada y ya voy a agarrar el primer cuadro le agarró la segunda 3, 4, 5, aquí una lazada y así queda aquí voy a hacer 8 los que ustedes hicieron aquí es la misma continuación 3 4 5 7 8 esta la voy a pegar aquí con medio punto otra vez aquí 2 3 4 esta vendría siendo la puntilla señora entonces la continuación es lo mismo pero ustedes la van a pegar yo aquí la hice aquí si se fijan esta parte esta parte viene siendo esta miren esta partecita que yo hice aquí es la misma termina aquí que viene siendo esta entonces ustedes como están aquí es la continuación para que me entiendan esta es esta como la van a pegar como les dije en el ejemplo en lugar de pegarla aquí en la tela ustedes la van a pegar en esta parte espero que me entiendan de todas maneras les voy a subir la muestra para que la vean no se pierden mucho si aquí está bueno señora Elo Jiménez espero que les guste y están invitadas todas las personas que deseen entrar a la a la página del grupo se llama servilletas tejidas grupo moviendo las manos hasta pronto chicas y gracias chicas